A partir de enero, comienza el proceso de constitución y registro de partidos políticos locales. Las organizaciones interesadas deberán presentar notificación de intención ante el IETAM del 2 de enero al 31 de enero de 2023. Aprobada su notificación de intención, podrán celebrar sus asambleas distritales o municipales. Infórmate en www.ietam.org.mx En Tamaulipas, todas y todos hacemos la democracia. Gracias.